Música Muy buena gente, ¿cómo están? Después de tanto tiempo de no poder hacer un video como la gente me habían tenido ocupado otras personas y otras cuestiones y bueno, acá estamos, siempre volviendo entropía, puede demorar pero siempre vuelve siempre está ahí, siempre con la gente, con la gente linda con la gente sana, vamos arriba les voy a mostrar hoy, cómo sacar material del teléfono hacia la computadora, hacia el ordenador, hacia la computadora como le quieras decir, o computador utilizando una herramienta de software libre y código abierto, que es la que estás viendo en pantalla, LocalSend, puedes acceder a ella a través de LocalSend.org y te voy a mostrar cómo funciona se instala en el teléfono y también en el ordenador, ¿está? por cierto, este navegador es Falcon lo estoy probando simplemente por curiosidad por eso lo abrí acá. Lo que me gustó fue que tiene, cuando vos lo instalás en Artix abre, tiene precargadas un montón de pestañas que están muy buenas, como el foro de Artix la página web de Artix bueno, un montón de sitios de interés para el sistema operativo, ¿no? y para el usuario que está usando este sistema que es distinto y que hay que saber usarlo porque si no, si te metes con Artix de entrada o sin comprender lo que es, seguramente no te vais bien pero si sabés lo que estás haciendo y si tenés cierta experiencia en Linux que yo lo recomiendo para usuarios con experiencia para Linuxero sobre todo es maravilloso, maravilloso tengo ganas de probar DevOne también pero bueno, que está en la misma tesitura, en la misma onda más o menos ¿ves? todo esto, Wikipedia de Artix está todo en inglés, bueno acá tenés el espacio en DistroWatch de Artix bueno, muy bien, si le das descargar a LocalSend te dice, descargas para Linux acá, ¿tá? porque estamos en Linux pero también está para Windows está para Mac y está obviamente para Android acá está en una APK yo te recomiendo que lo instales desde FDroid yo te recomiendo que instales la tienda FDroid en Android y que empieces a descargar aplicaciones open source desde ahí porque Google Play tiene de todo pero FDroid tiene solamente aplicaciones open source y eso es muy importante es la que yo uso yo lo que hago cuando tengo un teléfono Android cuando me lo compro cuando empiezo a usar un teléfono Android es instalarle FDroid al teléfono luego tomar control del teléfono a través de la consola en Linux sacarle toda la basofia que le inyectan los fabricantes por ejemplo Xiaomi, Samsung bueno, hay un montón que le inyectan realmente lo llenan de basura y Google también incluso ponen aplicaciones que no se pueden desinstalar así nomás entonces vos lo tomás a través de la terminal le desinstalás toda esa basofia sin tener que rutear el teléfono que rutear el teléfono no es recomendado para nada en ningún caso y bajo ningún concepto y le empezás a sustituir aplicaciones basura por aplicaciones que valgan la pena empezás a sacar las aplicaciones basura empezás a desinstalar, desinstalar, desinstalar bueno así que te recomiendo así si no querés hacer eso te lo bajás desde la APK para Android ya dije que no lo recomiendo es mejor bajar FDroid que también es una APK pero instalás una sola vez ese APK y después desde ahí instalás un montón de software de Open Source y Free y todo lo demás bueno ahí lo tenés yo acá tengo mi teléfono que lo voy a desbloquear ahora para que se vea esto es gracias a la aplicación SCRCPI que es buenísima el nombre es espantoso pero la aplicación es excelente que me permite visualizar el teléfono acá hay que instalarla configurar un montón de cositas y después ya tenés el teléfono ves yo ahora estoy pasando con mi dedillo te voy a mostrar mirá ves ves como responde a lo mismo está buenísimo esto está excelente yo el teléfono lo tengo lleno de porquerías a propósito porque voy a hacer una serie de videos sobre cómo desbostizar cómo hacer de bloating de Android o sea cómo sacar toda la basofia de Android te voy a mostrar cómo hacerlo Entropia Binaria te va a ayudar porque el propósito de este canal es la emancipación a través del software libre entonces nosotros contribuimos mucho con todo eso continuamos con todo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo esperando que la gente venga vea empiece a seguir procedimientos que hacemos acá que son totalmente transparentes y están muy explicados ya ves que los videos son bastante más largos que lo común por ahí pero la idea es que la gente común la gente de a pie la gente que no es linuxera y la gente que también lo es aprenda con nosotros y nosotros aprender de ellos también ¿no? porque es así la enseñanza se da siempre en esos dos sentidos bueno tenemos el teléfono acá yo le voy a mostrar que acá tengo local send ¿ves? lo tengo aquí a local send y lo tengo acá abierto en el PC ¿está bien? entonces lo voy a abrir acá en el teléfono y le voy a indicar que voy a ir a enviar material ¿está? entonces voy a seleccionar qué es lo que quiero enviar desde el teléfono voy aquí a archivos por ejemplo y empiezo a ver acá tengo todo mi video las cosas que hago yo todo eso bueno voy a ir a videos cámara camera acá tengo un montón de cosas que quiero migrar para la PC mira qué fácil que es seguramente empieza acá porque yo estuve haciendo una cosa sobre el initramfs que es el próximo video que se viene en entropía cómo reparar el error que dan algunas distribuciones linux cuando vos inicias cuando prendes la máquina que no te deja llegar al escritorio y te dice error initramfs no sé cuánto bueno está yo te voy a explicar cómo solucionarlo ya escribí un artículo en octubre del 2022 en el blog de entropía binaria y ahora llegó el momento de hacerle un videíto porque eso es una cosa que se hace con dos pasaditas pero si no sabes cuáles son las pasaditas no puedes hacer nada voy marcando vos lo que haces es si usás scrcpi ssrcpi haces un clic largo sobre uno de los elementos y después te queda habilitado para que vos sigas haciendo clic en todos los demás ven que voy a seleccionar todo esto todo todo esto ahí ahí y le voy a dar a seleccionar acá seleccionar tux entonces te presenta del lado del teléfono acuérdate que esto lo que estamos viendo es el teléfono mío que está conectado ahora te va a presentar el listado de material te va a decir que son uno dos tres bueno archivos nueve tamaño 1.7 gigas una vez que vos hayas cargado en esta ventanita superior todo eso vos le das clic acá y en esta ventana te aparece esto que tenés que ser medio rápido tal fulano quiere enviarte nueve archivos lo yo le das aceptar y ahí se empiezan a pasar mirá con qué velocidad esta es la vista del teléfono esta es la vista del ordenador en cuanto los termines de pasar a través de la red le das hecho y listo y queda pronto así que ya sabes esta aplicación es maravillosa no precisás conectar cable usb de nada simplemente los dos dispositivos tienen que estar conectados a la misma red y sacás todo del teléfono y después vas y lo eliminás así liberás espacio en el teléfono y no te quedan cosas ahí como me pasó a mí que hay cosas que ya no voy a usar cosas que ya usé yo tengo dos canales de youtube en algunos casos uso para un canal en algunos casos para otro por lo tanto tengo que limpiar un poco el teléfono porque como no tengo tiempo voy por la calle grabando cosas voy sacando fotos a cosas que quiero mostrar bueno nada tengo el teléfono lleno de cosas que no uso así que esta es una buena manera de eliminar material haciendo una copia antes ahí lo tenés que nivel por si te olvidaste de la aplicación local send esto es maravilloso a ver si tiene algún tipo de información a ver en github a ver que onda con github acá una aplicación open source bueno una alternativa a airdrop que también te permite hacer lo mismo los contribuyentes están acá a ver a ver a ver acá dice que es recomendado descargar la aplicación desde una tienda de aplicaciones fdroid creo que puedes descargarlo desde la tienda de android también pero bueno nada yo te recomiendo eso para que ya empieces a migrarse esas aplicaciones open source viste pues si tenés fdroid instalado ya empezás a mirar lo que hay adentro ya empiezas a instalar cosas yo tengo mucho mucho material de fdroid y bueno nada así te dejo por acá esta maravillosa aplicación como ves no hay error posible ya va a terminar son un montón de archivos a veces son gigas y gigas yo lo uso mucho esto y no dependes de servicios en la nube que pasen no se sabe por dónde para volver a tu red esto pasa solo dentro de tu red acá no hay nada que salga a internet viene del teléfono al ordenador pasando por tu router nada más no sale por ahí a dar vuelta un abrazo vamos arriba te quiero mil chao